Más de 3.000 aficionados recibieron este martes a la internacional belga Romelu Lukaku, nuevo jugador del Roma, en el aeropuerto Champino cerca de la capital, y al que llegó en el avión privado del dueño del club, Dan Fredkin, que pilotó personalmente el vuelo desde Bruselas. Lukaku, de 30 años y jugador del Chelsea, alcanzó este lunes un acuerdo con el Roma, y en menos de 24 horas después llegó al aeropuerto en medio de un imponente despliegue de seguridad para mantener el orden, con cinco furgones y agentes colocados en la pista de aterrizaje y en la zona donde se agolpaban los aficionados. Entre ellos había muchas familias y niños que esperaron más de tres horas la llegada de su nuevo ídolo, a pesar de la lluvia que ha caído en la capital italiana durante toda la jornada. El avión en el que viajaban Lukaku y Fredkin llegó a las 5.50 de la tarde, hora local, y los trabajadores de Champino fueron los primeros en recibir al jugador, al que fotograferon con sus teléfonos móviles al bajar de la escalerilla del aéreo, justo cuando se colocó la mano en el corazón. Escoltado por policías, el jugador se acercó a la verga para saludar y aplaudir a los más de 3.000 seguidores romanistas, muchos de ellos con teléfono en mano, que portaban pancartas y banderas y coreaban sin cesar el nombre del delantero, que jugó la temporada pasada en el Inter de Milán en calidad de cedido desde el Chelsea.